Música Les cuento, yo soy Roy Prada, soy el artista pop, vengo de la ciudad de Bucaramanga y bueno, como llego a la industria de la música o al cuento de la música eso viene por familia, por mena artística, mi papá es cantante, mi abuela fue cantante y pues siempre supe que me quería dedicar a esto lo que pasa es que pues obviamente mientras uno llega en el camino pues tiene que hacer muchas más cosas para ayudarse entonces yo me ayudé con el modelaje, algunas cosas de actuación hice pero mientras me estaba dedicando a ello me daba cuenta que no es lo que yo amaba y uno para ser feliz en esta vida tiene que dedicarse a hacer lo que ama por eso hago música Yo le trato de escribir a lo cotidiano, a lo que me gusta, a lo que me parece tal vez injusto a una situación o alguna puede ser ajena a mi, que me parezca interesante pero casi siempre, casi siempre tengo que decir que mi inspiración es la mujer Bueno, Chica Especial es el sencillo que estamos lanzando en este momento y llegar a Chica Especial al producto final fue un poco complejo porque como tal no era el género que en un principio me gustaba a mi entonces estábamos grabando algo más pop, algo más romántico, un poquitico más anglo, más R&B escribiendo cosas diferentes, pero pues hay que darse cuenta como está evolucionando la industria musical hacia donde va la música entonces dije como hacerlo, como evolucionar junto con la música pero sin traicionarme sin traicionar lo que yo amo realmente y bueno así llegamos a Chica Especial Estamos haciendo un video también que sea igual muy colorido, muy divertido, muy juvenil porque pues la idea es llegarle al público juvenil, ¿no? entonces estamos en ese proceso, yo creo que en un mes, mes y medio estaríamos teniendo el proyecto ya al producto final entonces pues esperar, estamos trabajando en él En este momento estamos haciendo el trabajo de distribución del material lo que es y la idea es que ya este año empiece a sonar mi canción Chica Especial y mi segundo sencillo que estaré lanzando pero ya en el segundo semestre que se llama Viernes 10 AM y bueno esperar que pueda hacer muchos conciertos, muchas presentaciones eso es lo que le espera Roy Prada para este año 2016 Pueden contactar y pueden buscar información mía en todas mis redes sociales en Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook aparecen como arroba Roy Prada Music, todo pegado, así me encuentran en todas mis redes sociales